Bueno, shalom, shalom, shalom. Hoy seguimos en el estudio del profeta Isaías con, yo diría que con uno de los capítulos más importantes y más interesantes en el día, en este tiempo actual, más interesante de analizar, que es el capítulo nueve. Este capítulo, yo para comenzar el capítulo nueve en el día de hoy, yo quiero hacer así, solo un resumen muy, muy puntual de lo que vimos en los dos capítulos anteriores, en el capítulo siete y ocho. Solo estos puntos para que ustedes los tengan en mente al analizar el capítulo nueve. Recuerden que siempre hemos hablado que el gran problema que nosotros tuvimos siempre para para aprender las escrituras fue la falta de contexto. Los textos sacados de todo el capítulo o de los capítulos anteriores. ¿Qué venía? ¿Qué vimos en la en el estudio pasado? En el estudio pasado, desde el verso siete, nos está desde el capítulo siete, nos está hablando de la fuente de Gijón, que significa un útero y es la fuente de agua viva, que ya vimos la relación con Yeshua. Hablamos de la fuente de Yeshua. Hablamos de la fuente de Yeshua. Hablamos de la fuente de Siloé, que significa el enviado. Yeshua es el enviado. Tercero, que la fuente de Gijón y todo este torrente nace en la llamada fuente de la Virgen, que eso no es una coincidencia, como vamos a ver hoy en el caso con Yeshua. El cuarto, que la fuente de Agua Viva surge después del encuentro de dos que han realizado esa canalización del agua, que nos habla del encuentro de las dos casas de Israel. Vimos también que el nombre de los dos hijos de Isaías es eso. Nos hablan de las dos casas de Israel, sin duda alguna. Májer Salal Hasbaz, el despojo se apresura, que era la advertencia para la casa de Judá. Y se arja su un remanente volverá, que es el el que está representando a la casa de Israel. En sexto lugar nos dice, aprendimos que el Eterno nos advirtió en ese capítulo que Efraín dejaría de ser parte del pueblo. Recuerden que el Eterno le había dado una amonestación a Efraín. Hoy vamos a ver algo que es muy interesante con eso. Recuerden que Efraín se confabuló para venir contra Judá y el Eterno le dio una advertencia y él no puso atención a la advertencia y vino la calamidad. En el verso 14 del capítulo 7, entonces, con todo este contexto, el Eterno anunció, porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, recuerden dónde nace la fuente, en la fuente de la Virgen, el agua viva. Que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que significa que significa Yahweh con nosotros. Yahweh con nosotros está el Eterno. Todo este contexto de los capítulos anteriores, del 7 y el 8, nos van a conducir a entender de una manera completa y segura este capítulo 9. En este, ustedes ya conocen, con este preámbulo y con lo que vamos a conocer en el capítulo 9, que es lo que en hebreo se ha llamado Vayikrashemo, y será su nombre, que nos va a hablar del nombre de ese niño que va a nacer de esa Virgen. Este es un capítulo que yo quiero pedirles que pongamos muchísima atención. Porque hoy vamos a aprender cosas que son muy importantes en cuanto a la identidad de Yeshúa. Cada día, cada día surgen más y con más conflictos con respecto a quién es Yeshúa. Y muchas personas, hoy, por lo menos hoy, precisamente, hubo una discusión en uno de los muros de Facebook acerca de la identidad de Yeshúa. Y realmente hay muchas personas que se plantean, pero ¿por qué? ¿Por qué hay división por eso? Pues no es lo mismo que crean que es uno, que son dos, o que es un hombre. ¿Cuál es el problema? La cosa es creer en Yeshúa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Muchas personas están dejando a Yeshúa precisamente porque ignoran quién es él. Y esto, y esta es la parte más importante porque una vez que Yeshúa salió del camino, y como vamos a ver a lo largo de este capítulo, una vez que Yeshúa pierde su identidad en la Escritura, pues la validez de la Escritura queda comprometida y, por lo tanto, la credibilidad en el Dios de Israel. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Pero la entrada de nosotros al pueblo de Israel es a través de Yeshúa. Yeshúa es el que viene a reinar. No estamos hablando de una discusión de si se prenden, encienden velas o no en un chaval. No, estamos hablando de Yeshúa. Estamos hablando de la piedra angular que fue anunciado, recuerden que lo vimos también la vez pasada, que fue anunciado que sería piedra de tropiezo a ambas casas de Israel. Por eso vamos a poner mucha atención en este análisis para que podamos aprender a defender lo que dice la Escritura acerca de Yeshúa. Primer punto, entonces, para que comencemos. El niño que la Virgen concebirá dice que será llamado su nombre Yahweh con nosotros. No, no dice un hombre en representación de Yahweh o el hijo de Yahweh. Dice su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. Yud-Hei-Bab-Hei está con nosotros. Vamos entonces al capítulo nueve. Más no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Qué fue lo que antes de avanzar? ¿Qué fue lo que el Eterno había advertido en el capítulo anterior? Que Efraín dejaría de ser nación. Que le dio el tiempo exacto en el que Efraín dejaría de ser nación. Esto está en Isaías 7, 8. Entonces, ahora el anuncio de ese niño que viene, recuerden el segundo hijo de Isaías, recuerden todo lo que acabamos de ver. Ahora este mensaje viene precisamente para ellos. Es el llamado de misericordia del Padre. Además, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Aquí nos está hablando de la casa de Israel, que es la que ahora está en angustia. ¿Por qué? Porque por la desobediencia y por no haber oído la primera amonestación, se fue definitivamente del pueblo. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. O sea, ya están situados en la parte gentil. Perdieron la nacionalidad israelita. Entonces dice el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿A qué pueblo le está hablando? Le está hablando a la casa de Israel, a Efraín. Efraín, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Ellos habían abandonado la Torah. Ellos estaban muertos espiritualmente. Pero una gran luz les resplandeció. Verso 3. Aquí vamos a aprender una cosa muy interesante con esto. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que leamos el verso 1 desde el Targum. El Targum, que es la versión aramea, nos dice. Ninguno se angustiará de los que vengan a oprimirlos, como en el tiempo, cuando la gente desde la tierra de Neptalí y Zabulón fueron en cautividad. Y los que quedaron, un poderoso rey los condujo al cautiverio. Está hablando del rey de Asiria. ¿Por qué? ¿Y por qué lo llevaron al cautiverio? Dice el Targum. Porque ellos no recordaron el poder del Mar Rojo, ni las maravillas del Jordán, la guerra de las fortificaciones de las naciones. Esta versión aramea del Targum de Isaías nos da un dato que para nosotros es muy importante. Una de las razones por las que perdió Efraín o la casa de Israel su nacionalidad y perdió su relación con el Eterno fue precisamente porque se olvidó del poder del Eterno. Recuerden que en el capítulo anterior lo vimos uniéndose, haciendo alianzas con pueblos paganos para venir contra Judá. Se olvidó que ellos, su punto focal de vida tenía que ser el todopoderoso. Ahora, entonces, miremos en el verso dos, analicemos esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es esa gran luz que iba a ver la casa de Israel? Juan uno nueve. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho muy importante. El mundo. Yeshúa dice que Yeshúa es el creador del mundo. Aquí no más tenemos para echar por tierra esa mentira de que Yeshúa es hijo de José y de Miriam, es un hombre cualquiera. Si es, si el mundo fue creado por él, si él fue la luz del primer día, como dice Juan uno, pues es imposible que sea un hombre. Eso de ahí ya no hay ni siquiera discusión. Dice a los suyo vino y a los y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a nosotros nos dio ese ese poder de volver, de regresar al pueblo y de volver a ser parte del pueblo. ¿Quién la esa el nosotros que andábamos en tinieblas cuando encontramos a Yeshúa que es la gran luz, la luz del primer día que venía a este mundo? En Juan ocho doce, Yeshúa habló diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que sabemos que la gran luz está hablando de Yeshúa, pero recuerde, Yeshúa era Yahweh con nosotros y vamos a seguir adelante analizando el nombre. También multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría y dice porque quebraste su pesado yugo como en el día de Madiana. Aquí hay un dato que es muy interesante para el futuro, no no tanto para para hoy, sino para el futuro, porque dice que el que el el fue Yeshúa el que quebró el pesado yugo y la vara del hombre. Pero nosotros éramos esclavos de del enemigo, estábamos estábamos perdidos sin sin Yeshúa. Pero ¿Qué fue lo que pasó en el día de Madian? Fíjense en números treinta y uno lo que pasó en el día de Madian. ¿Por qué está haciendo referencia a esto? Dice haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después será recogido tu pueblo. Nos habla de una batalla que 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 ahora se está aproximando para que después de esa después de ese tiempo se ha recogido el pueblo. Moisés habló al pueblo diciendo armados vosotros para la guerra y vayan contra Madian y hagan la venganza del eterno en Madian. Miren a quién es nombra mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con los chofarot en la mano para tocar. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque nosotros sabemos que vienen ahora la elección de doce mil de cada tribu. Fíjense que no es una coincidencia que está tocando el capítulo nueve, nos está hablando del día de Madian. Es como ese anuncio a lo que nosotros ya vemos en una secuencia de tiempo muy importante. Primero, nosotros éramos llamados otra vez, nos quitó el velo el eterno. Nosotros habíamos conocido a Yeshua primero, pero no conocíamos la Torá, conocíamos solo a Yeshua. Ahora, en el tiempo final, el eterno nos quita el velo y nos trae de regreso, nos trae de regreso a Israel. Dice, dice, dice entonces que va a ser como en el y va a pasar como en el día de Madian. Y la palabra nos dice proféticamente en Apocalipsis que va a haber una, toda una batalla que se va a librar en este tiempo final, donde van a ser llamados doce mil de cada tribu, los ciento cuarenta y cuatro mil. Entonces estamos hablando de la confirmación de lo que dice el eterno. Todo lo que fue, será, no hay nada nuevo debajo del sol. Sigamos entonces adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué es quitado el yugo? ¿Por qué la casa de Israel vio la gran luz? ¿Por qué todos los gentiles vieron esa gran luz y pudimos volver otra vez al pueblo? Verso seis, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que él, fíjense, la la promesa de misericordia del eterno no es porque un día de pronto empezaron, se acordaron que estaba la Torah y empezaron a guardar la Torah. Así no es la promesa. La promesa es que el regreso depende de ese niño que fue la señal que aprendimos en 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 Isaías siete, la señal que el eterno dio. No, recuerdan que le dijo acá, pide una señal, pero una señal sobrenatural. Le digo, no la voy a pedir. Yo no, yo no, yo no quiero, yo no quiero hacer esa petición. Y el eterno da la señal. Ese niño nacería de una virgen, sería Yahweh con nosotros. Y ese niño nacido sería la luz que resplandecería a la casa de Israel. Pero ese niño traería el principado sobre su hombro. Esto es muy importante. Primero que todo, que nos está hablando de eternidad. Nos está hablando de eternidad. Ese niño no era un ser humano que iba a nacer común y corriente. Era un niño que ya traía la realeza misma, digamos, porque eso nos dice la palabra, que él se despojó de su condición, de su condición divina y se hizo hombre. Él venía con el principado sobre su hombro, con la autoridad. ¿Y cuál es el nombre? Fíjense, es un solo nombre. Porque en hebreo nos dice que la palabra que utiliza es Bayikra Shemó, que es, era su nombre, no varios nombres. ¿Cuál es el nombre de ese niño? El nombre de ese niño nos va a definir quién es él. Peleyo es, admirable consejero. Peleyo es. Vamos a mirarlos todos primero. Peleyo es, admirable consejero, el guibor, Dios fuerte, aviat, padre eterno, y sarchalón, príncipe de paz. ¿Qué significa Peleyo es? Esta es una parte muy importante de entender, porque a nosotros en español, admirable consejero, pues no, digamos que no nos dice mucho, no es que sea una clave muy importante para determinar quién es Yesúa. Pero, voy a leerles una parte, un párrafo del libro del regreso del marrano coche, donde dice, muchos pensadores judíos, por temor a que el texto se tomara relacionado al Mesías, introdujeron la idea de colocar una coma entre las dos palabras. Pero su significado textual es, Pele, significa un milagro, algo difícil de entender, y yo es, un consolador. Si existiera una coma, textualmente diría, admirable consejero, pero sin la coma que fue añadida. Lo que significa es lo que ustedes pueden ver aquí mismo, ustedes pueden tener aquí la prueba, en la concordancia hebrea. ¿Qué significa Peleyo, nos dice, algo maravilloso o extraordinario difícil de entender? Algo maravilloso o extraordinario difícil de entender, que es lo que el libro nos dice que es exactamente, algo difícil de entender. ¿Por qué esto es la clave de todo? Porque, ¿cuál es la discusión? Ah, no, que si no fue, la Virgen no podía concebir, entonces tenía que ser que José se unió a Miriam, y entonces nació y es un niño normal, que es la discusión que se tiene hoy. Porque es difícil de entender, porque se olvidó, como dijimos ahora, como vimos ahora en el Targum, porque Efraín se olvidó del poder del Eterno. Entonces se vino a la lógica, no, eso no puede ser, como van a decir, que una Virgen concibió, eso es puro cuento católico o cristiano. Pero nosotros tenemos que ir a la lógica, entonces la lógica es que aquí estaba José, que aquí estaba Miriam, y aunque estaban comprometidos, todavía no estaban, no tenían, no tenían ninguna intimidad. Entonces ahí se acomodó todo esto. Pero la misma palabra en hebreo nos está diciendo, nos está hablando de algo extraordinario, difícil de entender, que el Eterno hubiera enviado su palabra, su palabra, su boca, en la forma de un hombre, para venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues yo sé que eso es difícil de entender, pero lo creemos cuando nosotros conocemos el poder del Eterno. Por eso dice el Targum, se olvidaron que él abrió el Mar Rojo, se olvidaron de todos los milagros. Nosotros sabemos que tenemos un Elohim que puede hacer como quiere, como quiere. Él no necesita las leyes físicas, él no necesita absolutamente nada. Él puede hacer como quiere, y nos advirtió que era, desde el capítulo 7, que era algo milagroso, y que sería Jude Hay, Bab Hay, con nosotros, no un ser humano común y corriente. Sigue diciendo en el libro, ¿por qué se puede afirmar que no existe la coma? Estos son, como le digo, aparte del libro. La versión Nuhat del texto masorético menciona cuatro nombres. Primera prueba. En la septuaginta están conectadas las dos palabras. Tercero, el escritor de Isaías utilizó una simetría idéntica en los cuatro nombres. Entonces, Peleyo es, él será un milagro para el mundo, y vendrá al mundo de manera milagrosa. ¿Qué tiene de milagroso si José tuvo relación con Miriam y nació, y nació, y eso, que eso, eso no es ningún milagro, eso es una, eso es un proceso natural. Entonces, dice, también es consolador y poseerás la sabiduría, el conocimiento y la autoridad de la Torah. Vamos a ver entonces el segundo nombre, El Gibor, El Gibor, Dios poderoso, el poderoso Elohim, el poderoso Elohim. Si él parte del nombre, el primero es algo extraordinario, tiene que ocurrir, ya sabemos qué fue. El segundo es Elohim, todo poderoso. Si él es Elohim, si Yeshua es Elohim, porque lo dice la Escritura, y lo dice el Tanakh, y lo está diciendo, ¿con qué autoridad viene la gente a inventarse que él es un hombre cualquiera? Y que ahí no, y cómo va a ser un ser humano que nace de hombre y mujer, poderoso Elohim, porque el nombre es El Gibor. El Gibor aparece dos veces en la Escritura en referencia al Todopoderoso. Gibor significa fuerte. Por ejemplo, desde el principio nosotros encontramos, cuando nos habla de Nimrod, dice que era un Gibor, era poderoso. Pero, de todas maneras, esa palabra, poderoso, unido a él, que es de Elohim, todopoderoso, pues solo puede aplicar a Yushu, Hei, Bab, Hei, porque Israel no tiene dos dioses. Si nosotros decimos, Yeshua es el Gibor, es el Elohim todopoderoso, pero decimos que hay dos, que no es Yahweh, entonces hay dos dioses, hay dos Elohim en Israel. Eso es absurdo. Nosotros repetimos todos los días el Shema donde decimos que Yahweh es uno, no hay sino un solo Dios vivo y verdadero. ¿Qué nos dice el Salmo cuarenta y cinco uno que nos habla del Gibor? Fíjense lo que lo que nos relata. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y le está diciendo acá David, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Siñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos delante de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y dice en el verso seis acerca de ese de ese rey al que le está hablando. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te unfió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Cuando en el verso tres dice ciñe la espada sobre el muslo. O Eogibor está hablando en en hebreo. Está hablando de quién? Está hablando de la de esta es el más hermoso de los hijos de los hombres. Está hablando del rey. Recuerden que David conoció a Yeshua y aquí en el verso seis lo llama, oh Elohim, eterno y para siempre. Eterno y para siempre. ¿Dónde lo podemos confirmar? En hebreos uno, uno. En hebreos uno nos dice que el eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, aquí no está hablando del hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿quién es el hijo? Miren cómo lo describe Hebreos. Él es el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. Fíjense que no está hablando de otra persona, está hablando de la gloria del eterno, está hablando de la imagen misma de su sustancia, quien sustenta las cosas con la palabra de su poder. Que vimos en Juan uno, que Yeshua es la palabra de Yahweh, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y él resucitó y volvió otra vez a la a la diestra donde permanece desde la creación. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No se puede contar a Yeshua como mensajero simplemente, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo es tuyo, te he engendrado hoy y otra vez yo seré al padre y él será mi hijo. Este punto es esencial porque es en lo que se basa en muchos para decir no, son diferentes. El uno es el padre, el otro es el hijo. No, dice acá, yo te engendré hoy, que es lo que estamos hablando del padre poniendo ese ese embrión en Miriam, en una mujer virgen, algo sobrenatural, algo milagroso, pero es que todo tiene sentido. Por qué inventar y por qué torcer la palabra del eterno, si todo tiene sentido, dice yo te engendré hoy, entonces por eso lo llama hijo, porque ese embrión que es la palabra misma de Yahweh fue puesta en el vientre de Miriam. Muchas veces lo hemos visto, así como hoy nosotros sabemos de ese proceso por la misma ciencia cuando cuando acude a los vientres subrogados o a los vientres de alquiler. El eterno puso su palabra en el vientre de Miriam, pero cuando nacen el 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 bebé que nace de un vientre subrogado o de alquiler no tiene ADN de la de la madre que prestó el vientre. Eso hoy lo podemos entender tan fácil. Entonces, claro, lo llama hijo porque lo lo puso en el vientre de una mujer, pero sigue diciendo por el cual le dijo. Bueno, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del hijo dice tu trono. Oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí estamos hablando de que estamos hablando que Yahweh habló. Yahweh dijo aquí Yahweh dice del hijo tu trono o el ojín por los siglos de los siglos. ¿Cómo le va a decir eso a un ser humano común y corriente o cómo le va a decir eso a alguien que no a otro Dios? Si no hay otro Dios. Nosotros tenemos un elojín que además nos advierte que es un elojín celoso, que él es el único y que además encima de todo ya aprendimos que él nos dijo que era un Ejad. El Ejad es una unidad múltiple, diferente a Yahid, que es una unidad simple, indivisible. Aquí le aquí toma el mismo verso cuando dice más del hijo dice tu trono o Dios o el ojín por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino que Yeshua es llamado el ojín, lo es el gibor, que es el ojín, el ojín todopoderoso. Y aquí lo estamos viendo que el mismo eterno dice que él es el ojín en el trono por los siglos. Sigue diciendo, sigue diciendo acá en el en el verso nueve, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría. Y que nos dice en el verso diez, que es el creador del cielo y de la tierra. Tú, oh señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Está hablando de quién? Está hablando del hijo. El hijo es el creador imposible, imposible que sea un ser humano. Miren, si a usted le están enseñando eso, pues salga corriendo, que le están están torciendo las escrituras de una manera grave. Es que es que no, no podemos nosotros llamar mentiroso al eterno y seguir como si nada hubiera pasado simplemente porque se sale de la lógica lo que el eterno está haciendo. Así que fíjese, el el tan sigue hablando de Yeshua que en el verso trece dice a cuál de los ángeles le dijo el eterno, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estado de tus pies. O sea, es absolutamente claro. El mismo llama a Yeshua el ojín, lo llama Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo, porque es la imagen visible, porque es el resplandor de su gloria, porque es él en la forma de un, él en su palabra, perdón, en la forma de un hombre. Si nosotros vemos a Miqueas cinco uno, que también nos habla del Gibor, también está llamando a Yeshua el Gibor, que nos dice, rodéate de muros, hijo de guerreros, nos han sitiado con vara de Irán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde el Berechit, desde la desde la misma creación, desde los días de la eternidad. Que Yeshua es eterno, es absolutamente cierto, cien por ciento cierto. Que Yeshua es llamado el Gibor, el el ojín todopoderoso, es absolutamente cierto. Dice, pero los dejará por un tiempo. Bueno, y ya sabemos cómo, cómo sigue. Y nos dice en el verso cinco algo que es muy interesante. Y él será nuestra paz. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que este verso? Porque lo vamos a relacionar inmediatamente con el resto del nombre. Entonces, hemos visto hasta ahora. Peléjo es, que va a ser un nacimiento sobrenatural. Algo que nosotros no podemos entender. El el Gibor, que es ese niño, es el todopoderoso. Es el el ojín todopoderoso. El la tercera parte del nombre es Aviad, Padre Eterno. La pregunta es la pregunta muy sencilla que yo se la he hecho a todo el que viene, que yo veo que me dice no es que son dos el Padre y el Hijo. Bueno, entonces, ¿por qué el Eterno no dijo que ese niño se iba a llamar el Hijo Eterno? Pongamos que tuviera un Hijo Eterno, entonces, ¿por qué no lo puso el Hijo Eterno? ¿Por qué lo puso el nombre Padre Eterno? Ya voy con nosotros, Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Y me van a decir que es que no, Yeshua no es Yahweh. Yeshua no, ese es otro distinto. Pero ¿de dónde sale eso? Fíjense, aquí nomás les hago un brevísimo resumen de más de veintitrés horas de sustentación bíblica que yo tengo acerca de que Yeshua es Yahweh. De que son un Ejad, de que son un Ejad. Y fíjense, les hago un resumen. Ustedes pueden ver toda la serie, toda la serie, que son como veintitrés horas de sustentación bíblica. Mire, Yahweh es luz, primera de Juan uno cinco. Yeshua es luz, Juan uno nueve y ocho doce. Yahweh es el creador, Merechid uno uno. Yeshua es creador, Juan uno. Y ahí hemos visto más citas hoy. Yahweh es el yo soy el que soy. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahweh dijo yo saqué a Israel de Egipto. Yeshua sacó a Israel de Egipto en jueces dos uno. Yahweh es el gibor. Yeshua es el gibor en el ya en en Isaías nueve seis. Yahweh es el padre eterno. Yeshua recibe ese nombre. Yahweh es el chaday. Pero el que aparece es Yeshua. Yahweh es la roca de Israel en segunda de Samuel. Pero Yeshua es la roca, según Lucas veinte diecisiete. Yahweh es el pastor de Israel en Ezequiel treinta y cuatro. Pero Yeshua es el buen pastor en Juan diez once. Yahweh juzga a Israel en Ezequiel treinta y cuatro siete. Yeshua es el juez en Mateo veinticinco treinta y uno. Yahweh es la verdad, Jeremías diez diez. Yahweh es la verdad en Juan catorce seis. Yahweh es Aleptá, Isaías cuarenta y cuatro seis. Yeshua es Aleptá en Apocalipsis veintidós doce. Yahweh es Elohim. Yahweh de los ejércitos es Elohim. Pero Yahweh de los ejércitos es Yeshua, porque Yahweh de los ejércitos puede aparecer. Y Yeshua es la imagen visible de Elohim. Yahweh es rey de gloria. Y Yahweh de los ejércitos es el rey de la gloria. Yahweh es redentor. Salmo diecinueve catorce. Yeshua es redentor. Tito dos trece. Yahweh es el santo de Israel. Isaías diez veinte. Yeshua es el santo de Israel. Según Isaías cuarenta y siete cuatro. Yahweh es el Elohim de Israel. Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Yahweh es salvador. Isaías cuarenta y tres tres. Yeshua es salvador. Hechos trece veintitrés. Yahweh es el rey de Israel. Zacarías catorce. Yeshua es el rey de Israel. Nos dice Apocalipsis también. Yahweh es el esposo. Pero Yeshua es el esposo. De acuerdo a Isaías cincuenta y cuatro cinco. Toda rodilla se doblará delante de Yahweh. Isaías cuarenta y cinco veintitrés. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Efesios tres catorce. Ustedes me van a decir que es que hay dos distintos. Dos distintos que cumplen lo mismo. Y entonces Yahweh que es un Elohim celoso y vive bien tranquilo porque hay otro que le hace la competencia. Cuando Yeshua regresa, ahora que ya está pronto ese regreso, pone los pies sobre el monte de los olivos y vuelve, dice Zacarías catorce, pero más claro imposible. Nos dice que él repone los pies sobre el monte de los olivos y regresa al eterno de donde salió. Porque el mismo dijo yo de mi padre he salido y serán los dos un Ejad de nuevo, un solo nombre. ¿Y quién es el que va a reinar? Yahweh es el que va a reinar. Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿Y qué sabemos quién es? Va a ser Yeshua porque lo vamos a ver. ¿Y cuál nombre va a recibir Yeshua reinando? Yahweh, Yahweh sirkenu, nuestra justicia. ¿Cómo puede haber duda de Ejad de Yahweh y de Yeshua? ¿Cómo se puede hablar de dos si es completamente absurdo? No se puede decir que hay dos dioses en Israel y divino es Dios. Los ángeles no son divinos. Los ángeles son seres creados. Por lo tanto, no son seres divinos. Entonces, divino es un Dios eterno. Aquí hemos visto cuántas pruebas cuando dice tu trono, oh Dios, el nombre es Dios todopoderoso. Ese es Yahweh con nosotros. Bueno, imposible, imposible. Yo, como les digo, tengo más de 22 horas de pruebas en las escrituras. Y les puedo decir una cosa con toda seguridad porque este es un tema que yo amo, que me lo he buscado, pero llevo años estudiando esto. Yo les digo una cosa, no hay ni una palabra de la escritura que se oponga a Ejad de Yahweh y Yeshua. No hay ni una frase que a mí me puedan decir, ay, pero es que aquí dice, no, lo que diga la escritura de principio a fin tiene sentido cuando nosotros entendemos lo que es Ejad y quién es el que vino a morir por nosotros, que es la palabra de Yahweh. También en la última parte del nombre es Sar Chalón, el príncipe de paz, donde encontramos la confirmación que ese Yeshua sea el Sar Chalón. El Salmo 72.1 dice, oh Dios, da tus justicios, tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará al pueblo con justicia, a los afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Aquí no está hablando del tiempo final. Él dominará de mar a mar. Ante él se postrarán los moradores del desierto, los enemigos. Todos los reyes se postrarán delante de Yeshua. Toda lengua confesará que Yeshua es Adonai, dice la palabra. Que Yeshua es el Señor. La palabra del Señor en hebreo es Adonai. Que Yeshua es Adonai. Es que Yeshua es Yahweh sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, esto vamos, como ya hemos puesto todo este grupo de cosas en contexto. Yo creo que ya va siendo mucho más fuerte el soporte bíblico para nosotros hablar de Lejano. Isaías nueve siete que sigue diciendo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Fíjense que hay una cosa que es muy interesante. Los rollos originales en hebreo se encuentra en este verso. Una de las de las cosas más misteriosas para que el que siempre ha pensado el judaísmo. Cuando ha estudiado los textos originales en hebreo. Porque la letra, la letra mem, cuando va al final, cambia la forma a la mensofit. Ustedes la pueden ver allí, que es como cuadradita. La cambia la forma a la mensofit. Pero qué sucede? Si ustedes se dan cuenta ahí en el en la imagen que tienen a la mano derecha, ustedes se dan cuenta que de una manera extraña aparece la forma final, pero a la mitad de la palabra rompiendo con todas las normas del del idioma hebreo. La explicación que se ha dado desde la casa de Judá, cuál es? Dice que se que se relaciona, que la letra mem representa la manifestación del reino de Dios que podemos percibir con los sentidos, que representa la mano de Elohim manifestada al mundo. La línea recta representa la grandeza del eterno y la parte inclinada, la sumisión al eterno, de manera que debemos doblar las rodillas delante de él. Entonces dice, dice, dice Judá. La letra mem representa al Mesías, que es el portador de las aguas, pero la mem final representa la manifestación del eterno y su reino no visible para nosotros. Los elementos celestiales del reino, la mem cerrada representa los secretos ocultos del reino, o sea, esa mem cerrada que aparece en este verso. Ellos lo han interpretado como un secreto oculto y sobrenatural. Recuerden que el ello es algo sobrenatural ocurriría y aparece la mem sofid en el principio de la palabra. Dice, lo que no podemos comprender del eterno, las puertas cerradas, doble dale, por lo tanto, es una conexión directa al Mesías. Así que sin duda alguna. Miren, yo le digo esto, solo cuando uno entiende el Ejad de Yahweh y Yeshua, uno nunca se aparta de Yeshua. Cuando uno entiende este Bajikrachemol, será su nombre, cuando uno entiende toda la parte, parte por parte de este nombre y entendemos que es el eterno con nosotros. ¿Cómo dejar a Yeshua? Los que creen que son dos, entonces se sienten todo el tiempo cometiendo idolatría. No, 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 lo he oído, lo he oído en las congregaciones, no se puede alabar a Yeshua, porque eso sería idolatría, porque ahí está el eterno. Pues claro, ellos no pueden, ellos no pueden alabar, adorar a Yeshua, porque lógicamente, si dicen que es diferente, estuvieran en idolatría. Y mucho más, pues, si no digamos de la maldición que viene sobre los que creen que es un hombre común y corriente. Recuerden que el eterno advirtió que caería en maldición el hombre que confía en el hombre. Una persona que confía en Yeshua, pensando que es un hombre, pues está en maldición, porque puso por carne su brazo. Y eso, y esto en el, a través del profeta Jeremías nos lo advirtió el eterno. Entonces, ¿esto es un tema de poca monta? No, este es un tema central, porque de, de la fe que nosotros tenemos en Yeshua, depende de quién es Yeshua. Si yo sé que Yeshua es la imagen visible de Elohim, ¿cómo negarlo? ¿Cómo sentarme a compartir o a inventar todo lo que se han inventado? Que era un ser humano, pero que después de resucitado se volvió divino. Ay, como si Pedro Pérez, el de la esquina, se muriera y se pudiera volver un dios. Es que, es que francamente, que la rebeldía de, de, de la casa de Israel es tanta, que hasta tonterías se dicen. Porque es que, francamente, que, que esas son cosas que no tienen ningún sentido. No tienen ninguna validez. Miren, pregúntele a, a los que dicen que son dos distintos. Que le, que hagan todo un estudio de principio a fin de cómo es que son dos distintos. Cómo salen, por qué esto, por qué. Y verá que eso no existe. Eso no existe. Yo he tenido la, la experiencia muchas veces que me empiezan a alegar. Cuando yo les digo, mire, sentémonos y hagamos el debate. Ah, no, hasta luego. Ahí sí, hasta luego. Mire, esto, que el que Yeshua es un Ejad con el Eterno, es cien por ciento seguro en las Escrituras. Sin aumentar, sin quitar, sin inventar. Todo solamente leyendo y creyendo que nosotros tenemos un Elohim todopoderoso. Que puede hacer como él quiere. Y que él dijo que iba a enviar esa señal. Entonces, fíjense, no más hasta aquí lo que nosotros podemos sustentar. De lo que es, de lo que es la identidad de Yeshua. Es, es necedad lo que está ocurriendo. Es necedad que una persona diga que hay dos dioses en Israel. Eso es absurdo. Primero creíamos que eran tres. Ahora, al que sacaron del paseo fue al pobre Espíritu Santo. Y ya no quedaron sino el Eterno y Yeshua, que ni saben qué hacer. Ni saben qué se hace Yeshua en el milenio. Ni qué pasa con Yeshua después. No pueden explicar nada de lo que pasa. Dos versículos por ahí que sacan para poder sustentar. Que son claramente explicables dentro del concepto de lejada. Así que, en referencia a este tema. Yo les pido que ustedes estudien, estudien todo esa, esa presentación de Yeshua, de Génesis, Apocalipsis, para que ustedes vean, como les digo, por más de veintidós horas la sustentación con todas las citas bíblicas, para que ustedes vean que no hay nada sacado de contexto. No hay nada inventado. Sigamos entonces con el capítulo nueve. Aquí entramos en esta parte del capítulo nueve con algo que es, digamos, como muy denso de leer, pero que a través del cumplimiento que nosotros ya conocimos y fuimos testigos, lo podemos entender muy bien. Fíjense cómo dice acá, porque aquí, aquí, digamos, como que cambia el, el, la, la narrativa que traía el capítulo. Dice en el verso ocho, el señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los psicómoros, en algunas versiones dice cabra y higo, pero son los psicómoros, pero en su lugar pondremos cedros, pero Yahweh levantará a los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y la, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, pero el pueblo no se convirtió en el que lo castigaba, ni buscó a Yahweh de los ejércitos, y Yahweh cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Por qué le digo? Porque aquí nos está hablando de la historia de Efraín. ¿Qué nos está diciendo en este, en este capítulo? Que Efraín, Efraín ha sido un pueblo lleno de soberbia y altivez de corazón. Y lo estamos viendo hoy, como les digo yo, con todo lo que han inventado de Yeshua después de haber supuestamente haberlo conocido. Nosotros vemos este problema, pero vamos aquí a parte del tema anterior. Miremos este, esto, esto que, 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 en algo que sucedió muy recientemente, y que nos enseñó una gran lección, y que está muy, muy bien expuesto, este tema del capítulo nueve, en este libro del presagio del rabino Jonathan Khan. Si ustedes nunca han leído el libro del presagio, yo se los recomiendo que lo lean. Si ustedes no pueden tener acceso al libro por algún motivo, yo hice un estudio que está aquí en el muro de YouTube, sobre el presagio, sobre el libro, sin ponerle nada mío, solamente con la autorización del rabino, la, la descripción de, de, del libro. Pero este, ¿qué pasa con esto? En el, cuando, cuando la, cuando la, el atentado a las torres gemelas en Nueva York, el rabino tuvo la revelación del eterno con este, literalmente con este versículo diez. Los ladrillos cayeron, edificaremos de cantería, cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Él inmediatamente entendió que se estaba repitiendo la historia de Efraín o la casa de Israel, pero ahora en los Estados Unidos, que siempre fue considerado, digamos, como, como un segundo Israel, como, no como, como que reemplazara a Israel de ninguna manera, pero la que había dado acogida a toda la casa de Israel, que había sido fundada el, 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 Estados Unidos sobre los principios del eterno. Entonces voy a tomar como parte de, así rapidito, porque pues no vamos a hacer todo, toda la explicación, ustedes la pueden ver en el libro, Pero algo que nos va a permitir entender estos últimos versos del capítulo nueve. Estos son textos tomados de el libro del rabino Khan. Dice, un antiguo misterio que contiene el secreto del futuro de los Estados Unidos y profundamente ligado a los eventos del nueve once. Israel dice, nunca hubo un pueblo para quien la autenticidad de la palabra escrita significara tanto. Para ellos era cuestión de vida o muerte. Eh, el eterno hablaba, les enviaba palabra profética de corrección, mensajes para salvarlos de la calamidad. Si ellos pasaban por alto el mensaje, el resultado era catastrófico. ¿Por qué está haciendo referencia? Ya vimos, porque Efraín, el, el eterno le amonestó y le dijo que no viniera contra Judá. Y él, 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 él se, se hizo a los pueblos paganos para poderlo atacar. Lo amonestó. Ellos pasaron por alto el mensaje y el resultado fue catastrófico en su tiempo. Ahora, miremoslo y unámoslo con lo que pasó en el tiempo actual. Dice, Dios enviaba sus mensajes a través de los siervos, los profetas. El profeta recibía la palabra mediante la impartición, un sueño, una visión, una proclamación o una señal. Entonces, era responsable de transmitir la palabra a la nación, fuera proclamándola, escribiéndola o realizando un acto profético. Muchas veces lo vimos en los, en los diferentes profetas como Isaías, por ejemplo, el mismo Isaías. La nación reconocía que la palabra era verdadera porque contenía la marca del que la envió, o sea, la, la, el sello del eterno. La palabra llegaba en el momento en que la nación necesitaba escucharla, en momentos críticos y en épocas de apostasía y peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de juicio. Se escuchaban, Israel escuchaba a los profetas, algunos sí, otros no. Preferían escuchar mensajes agradables, pero los mensajes de los profetas no tenían la intención de hacerlos sentir bien, sino de advertirles. Por eso los profetas eran perseguidos y después llegaba el juicio, la calamidad y la destrucción. Vayan aplicando esto a nosotros. Nosotros recibimos una fuerte amonestación con lo que ocurrió en ese evento. ¿Le pusimos atención? No, definitivamente. El juicio por eso se aproxima. Pero sigamos acá. Hubo un pueblo antiguo, Israel, el reino del norte, en el siglo octavo, era antes de Yeshua, era la nación nacida por voluntad del eterno, pero olvidaron el propósito, el fundamento, aquello que los se hacía únicos. Ningún otro pueblo había recibido un pacto, pero el pacto tenía una condición. Si seguían los caminos de Dios, serían la nación bendecida, pero si desobedecían, sus bendiciones serían apartadas y sustituidas por calamidad, como ellos hicieron y como fue. El reino del norte empezó a separarse del eterno y poco a poco, poco a poco, seguían utilizando el nombre de Dios, pero cada vez con menos significado. Entonces comenzaron a mezclarlo y a confundirlo con los dioses de las naciones. Por eso les digo que es un gran resumen de la historia de la casa de Israel, que vale la pena ponerle atención porque está hablando de nosotros. Después comenzaron a volverse contra él, sutilmente al principio, después abiertamente y luego descaradamente, apartándole de la vida nacional y poniendo ídolos para llenar el vacío. La tierra llegó a cubrirse de ídolos y altares a dioses extraños. Ya lo hemos visto. Ellos rechazaron su pacto, abandonaron las normas, intercambiaron los valores según los cuales habían vivido siempre por otros que nunca habían conocido. Cambiaron la espiritualidad por la sensualidad, la santidad por la blasfemia, la justicia por interés propio. Se apartaron a sí mismos de la fe sobre la cual la nación había sido establecida y se convirtieron en extraños para el eterno. Y en cuanto a sus más inocentes, los niños pequeños fueron ofrecidos como sacrificio, literalmente, ofreciéndolos sobre los altares de Baal y Molok, sus nuevos dioses. Hasta ese punto descendieron. Hago un paréntesis, pensemos lo de hoy. Hoy estamos, hoy nosotros recibimos la amonestación, nosotros no le pusimos atención a la amonestación. Hoy viene el juicio y qué está pasando con los niños ofrecidos a Molok, sacrificados, condenados a muerte por los mismos gobernantes que él y por los mismos padres de familia y por todo lo que hemos visto. Con los niños está haciendo lo mismo que la casa de Israel hizo en el pasado. Sigamos acá de parte del rabino, del rabino Kahn. Todo estaba boca abajo. Lo que anteriormente había conocido como correcto, ahora lo consideraban desfasado, intolerante e inmoral. ¿Alguna diferencia? Y lo que anteriormente habían conocido como inmoral, ahora lo defendían y celebraban como sagrado. Literalmente el tiempo de hoy. Ellos se transformaron a sí mismos en enemigos del Dios que antes adoraban y de la fe que antes seguían. Hasta que la mención misma del nombre de él fue prohibida en las plazas públicas. ¿Ustedes han oído eso de que no se puede decir el nombre del Eterno? Bueno, ese fue el gran pecado también de la casa de Israel. Sin embargo, y a pesar de todo eso, él fue el misericordioso, el Eterno, y los llamaba una y otra vez. ¿Cómo los llamaba? Por medio de los profetas. Elías, Eliseo, Osea, Samoz, rogándoles, advirtiéndoles, llamándoles a regresar. Pero ellos rechazaron el llamado y declararon la guerra a quienes permanecían fieles. Los catalogaron de problemáticos, irritantes, peligrosos y finalmente enemigos del Estado. Bueno, si esto hubiera sido escrito en el 2021, si lo hubieran escrito la semana pasada, no hubiera sido tan exacto. Recuerden que esto fue, esto fue, estamos hablando del 2001. Pues cuando el Ravino lo escribió, escribió la historia de la casa de Israel en el 2001. Literalmente lo que estamos viendo hoy, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Fueron marginados, vilipendiados, perseguidos e inclusive cazados los que permanecían fieles. Y así la nación se volvió sorda al llamado de quienes intentaban salvarlos del juicio. Exacto como hoy, exacto como hoy, usted siga al Eterno, como dice la palabra y no, lo único que tiene es desaprobación. La alarma tendría que ser más fuerte entonces y las advertencias más severas. Si el pueblo no quiere oír, el Eterno manda juicios más fuertes. Ellos entraron en una etapa nueva. Las palabras de los profetas se unieron al sonido de la calamidad y el Eterno retiró el vallado, el vallado de protección que había puesto alrededor de ellos. El vallado de protección de seguridad nacional que les mantenía seguros hasta ese tiempo. Mientras estuvo en su lugar, ellos estuvieron seguros. Ningún reino enemigo, ningún imperio, ningún poder en la tierra podía tocarlos. Pero por la desobediencia, el Eterno quita el vallado y ya son susceptibles de ser atacados. Pero cuando fue retirado, todo cambió. Los enemigos ya podían entrar, abrir brecha en la tierra y entrar por sus puertas. Fue una nueva fase, mucho más peligrosa que antes. Así comenzaron los tiempos de calamidades y temblores, los tiempos de la advertencia final. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue quitado el vallado? En el año setecientos treinta y dos antes de Yeshúa. Recuerden que fue profetizado aquí por Isaías en el capítulo nueve, en el capítulo siete, perdón. El pacto tiene dos partes. Si la antigua Israel se apartaba de Dios y daba la espalda a sus caminos, las bendiciones serían apartadas y sustituidas por maldiciones. ¿Por qué Israel sería juzgada si habían alrededor naciones más malvadas, sin concepto alguno de Dios y sin códigos morales? Porque a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Ninguna nación había recibido tanto, ninguna nación había sido tan bendecida espiritualmente. Por tanto, las normas eran más elevadas y había más en juego y el juicio cuando llegase sería más severo. ¿Qué pasó entonces a la casa de Israel después de no haber escuchado el llamado de atención? A medida que pasó el tiempo, parecía como si la vida hubiera regresado gradualmente a la normalidad. Había un descanso, había paz. Era como si el peligro hubiera pasado, pero era solo una ilusión. El problema y el peligro solo aumentaron. Fue un periodo de gracia que les fue dado por misericordia para que pudiesen cambiar el curso y evitar el juicio. Pero si no, llegaría un juicio mayor. Y esa fue la primera brecha. Esa primera brecha sería recordada como el primer presagio que fue el comienzo de su caída. La nación que por mucho tiempo había conocido la seguridad y la bendición es testigo del fracaso de sus defensas. Llegaron de las regiones montañosas de la antigua Mesopotamia. Durante siglos vivieron a la sombra de reinos más fuertes hasta el comienzo del primer milenio antes de Yeshua, donde comenzaron su ascenso al poder mundial. Marcharon a Babilonia, Siria, Persia y Egipto hasta que en la cumbre de su poder sometieron casi todo el oriente medio bajo su poder. Tenían el ejército más grande en Mesopotamia, inventaron nuevas tecnologías de guerra. La torre movible, el ariete, su imperio era una máquina de guerra. El pueblo asirio que atacó a Israel era un pueblo experto en guerra. Esos fueron los que el Eterno mandó para acabar con la caza de Israel. El pueblo asirio, un pueblo experto en guerra, un pueblo brutal cuya mención del nombre producía terror. Los asirios hicieron del terror una ciencia. Sistematizaron el terror, lo perfeccionaron, lo emplearon como ningún otro pueblo de la tierra. Quemaban ciudades por completo, mutilaban los prisioneros, despellejaban vivos a los que se rebelaban contra ellos y clavaban sus pieles en los muros como muestra pública. Eran maestros del terror. Esa fue esta oscura sombra de terror la que estaba sobre Israel. Este era el peligro en el cual les advertían los profetas. Y solamente el vallado de Dios los mantenía a salvo. Pero con el descenso de la nación y la apostasía ya no había seguridad. Fueron los asirios los que causaron la brecha. En el año 732 y ya sin la protección sobre la nación, los asirios invadieron a Israel. Lo más aterrador para el pueblo de Israel era que fueran precisamente los asirios los que lo invadieran. Años más tarde, cuando llegó el juicio final a Israel, los asirios volvieron a ser el medio para producirse. ¿Dónde encontramos esto? En Isaías 10, desde el 5 al 7. A Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Los mandaré contra una nación pérfida, un pueblo de mi ira que les enviaré para que quiten de esponjos arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Los asirios entonces eran la personal, la personificación de la maldad y Dios estaba contra ellos. A Siria tenía un pensamiento que era que desarraigar, quitar a la casa de Israel de su entorno israelita. Los asirios, fíjense, si esto lo comparamos con lo que sucedió en los Estados Unidos, que como les digo, siempre se consideró como un segundo Israel, digamos, el que daba la acogida a toda la casa de Israel. Nosotros nos damos cuenta que ese atentado, aunque hoy sabemos de dónde vino el atentado, y sabemos que muchas de las cosas del atentado no fueron realmente como nos lo habían dicho inicialmente, pero fue una sacudida del eterno a esta nación. Y no es una coincidencia que aunque el legal pareciera hoy, porque las pruebas parece que salen pronto, pero que realmente los autores reales no fueron los de Al-Qaeda y sí fueron culpados en su tiempo, y tampoco dijeron que no eran. Y estos eran descendientes de los asirios. Los asirios son los padres espirituales de Al-Qaeda. O sea, hay cosas que definitivamente se convierten en esto, y todo el libro, como les digo, que lo lean, que es muy interesante, se vuelve una serie de presagios que están en las escrituras para la casa de Israel. Los asirios eran un pueblo semita y terrorista, hablaban un idioma llamado Acadio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el eterno? Mandar un mensaje a toda la casa de Israel. ¿Qué nos dice el mensaje? Dice que el Señor envió su mensaje a la casa de Israel, pero ellos con soberbia y con altivez de corazón dijeron, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los psicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Esas palabras, entonces, dice que son las que decidieron el futuro de la nación. Esas palabras que eran unas palabras con un espíritu de orgullo, de desafío y de arrogancia frente a la calamidad. El vallado fue quitado para que vieran una advertencia. O sea, el país supuestamente seguro fue atacado de una manera central, directa, pero se les hizo la advertencia y rechazaron el regreso al eterno. ¿La respuesta cuál fue? La respuesta fue de desafío. Ustedes van a ver lo interesante que es ver lo que ocurrió, porque lo pueden documentar en Internet, todo lo que ocurrió alrededor de esto con la respuesta del país. La respuesta fue de desafío. Intentaron volverse más fuertes para volverse invulnerables a un futuro ataque. En otras palabras, dijeron, no seremos humillados, no examinaremos nuestros caminos. En cambio, desafiaremos la calamidad, la golpearemos. El destino de la nación, dice resumido en ocho palabras hebreas. ¿Cuáles eran estas? Los ladrillos han caído, pero con las piedras reconstruiremos. Los sicómonos han sido talados, pero plantaremos cedros en su lugar. Entonces, los ladrillos caídos, ¿de qué eran? De arcilla y paja, pero serían sustituidos por piedra labrada. Fíjense, era como van, nosotros vamos. En vez de volvernos al eterno y pedirle perdón, vamos a reforzar ahora la seguridad. La intención era salir más fuertes del ataque en lugar de mostrarse humillados. Limpiaron los montones de escombros y comenzaron la reconstrucción en el sitio de la devastación. El proyecto está lleno de simbología, representa a la nación que se reconstruye a sí misma y se levanta de las cenizas. Esas palabras no serían nada raro, dice, a no ser que sustituir ladrillo por ladrillo es restaurar, pero sustituir ladrillo por piedra es un desafío. Y la pregunta es, habla Isaías de una torre en los textos más antiguos, especialmente en la Septuaginta, en Isaías 9.10, dice, los ladrillos han caído, pero vengan, edifiquemos una torre. ¿Qué fue lo que edificaron? Una torre. Y exactamente el proceso es tan similar que nos toca a nosotros profundamente. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. La piedra de cantería en hebreo es la palabra gazir, que es piedra labrada o lisa, piedra cortada, roca de montaña. ¿Cuál sería el objeto de la sustitución? El mismo de los ladrillos por piedra labrada. No era restaurar, era desafío. El cedro es madera más fuerte y duradera que el sicómoro. El sicómoro crece 15 metros, el cedro 30. El sicómoro crece en las partes bajas, el cedro en las alturas de las montañas. El sicómoro es común, el cedro es exótico. El sicómoro es retorcido, el cedro es erecto. O sea, en vez de postrarse delante del Eterno, lo que hicieron fue reconstruir, pero así con toda la arrogancia del caso. Dice, se había leído el final de la profecía, pero no la introducción. El Señor envió a palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. La clave del presagio, ¿cuál fue? Samaria. Samaria, ¿qué? La casa de Israel o una ciudad de Israel. Dice, la advertencia estaba hecha a toda la nación. El Señor envió palabra a Jacob y lo sabrá todo el pueblo. Entonces, en Isaías hay dos ámbitos. Uno, que es la voz de la nación que proclama una promesa de desafío a Yahweh, y la otra es la voz del profeta. De Isaías y del Eterno, hablando a través de una profecía. Como profecía es un juicio sobre el desafío y la arrogancia de una nación, una advertencia para el futuro. Un mensaje que recae sobre la nación para que lo conozca. En el tiempo del antiguo Israel, cuando se pronunció, cuando se pronunció el desafío, después de la calamidad. Si una nación rechaza el llamado del Eterno a regresar y no presta atención a los presagios, viene la segunda etapa con cuatro misterios. En el efecto de Isaías 9.10, el intento de una nación de desafiar el curso de un juicio sin arrepentimiento, pondrá en movimiento una cadena de acontecimientos para producir la calamidad que se trataba de evitar. Y miren esto, que fue un dato muy interesante. En Ezequiel 13.14, dice, hablando de estos juicios por el no arrepentimiento. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Yahweh. Las naciones del mundo antiguo confiaban en sus ídolos y dioses. Las naciones modernas confían en sus ejércitos, economías y recursos. Una señal de juicio de dioses que se conozcan los cimientos. Eso que ustedes están viendo allí, esa imagen que ustedes están viendo, es la raíz de un psicómoro que estaba en la zona cero y que quedó al descubierto. Ustedes a mí me pueden decir todo lo que quieran, que bueno, quién fue el autor, ya sabemos, ya más o menos sabemos toda la historia. Pero cuando el Eterno obra, el Eterno obra y usa a quien necesita usar. Nunca nos olvidemos de Balaam, que puso hasta hablar una burra. Aquí el Eterno usó todo esto para mostrar que había una advertencia de juicio. Y no fue una casualidad que en Nueva York hubieran inclusive disecado como una especie de monumento, digámoslo así. Esa raíz de psicómoro que no es una planta que sea nativa de acá, de los Estados Unidos, porque estaba allí, pero quedó al descubierto. Eso fue una advertencia del Eterno. Entonces ya si nosotros podemos unir a esas dos, la historia de la casa de Israel con nuestra propia historia, lo que estamos viendo. Nosotros tuvimos un llamado del Eterno muy fuerte. Un llamado que debió, por ahí por dos o tres días, sacudió el mundo creyente, y aquí no se escuchaba otra cosa que alabanza, que oraciones, que algo. Pero eso pasó y empezaron todos los desafíos que ustedes los pueden leer en el libro. Y nosotros por eso tenemos hoy lo que estamos viviendo, porque ignoramos y por no conocer la historia, ignoramos ese llamado del Eterno. Por eso quise hacer el paralelo, porque el paralelo es muy, muy interesante, y a nosotros nos tocó vivirlo. Solo en medio de esto quiero hacer un paréntesis para decirles lo siguiente. Viene un juicio muy grande, tiene que venir un juicio muy grande, porque las advertencias fueron ignoradas, y el desafío fue muy importante, y la nación ha caído en un pecado, pero absoluto, en un pecado que también va a ser destapado muy, muy, muy pronto, pienso yo, porque ya se está todo como mostrando a la luz. Pero siempre confiemos, esto no es para que nosotros tengamos temor, sino para que si nosotros escuchamos el llamado de los profetas, el llamado del Eterno a recordar ese regreso a la obediencia, nosotros lo hagamos, porque vamos a tener la protección. Pero yo personalmente, ustedes muchos lo saben, yo tengo un testimonio impresionante, y por eso ese día para mí es tan especial. Ustedes, si ustedes nunca han oído eso, lo digo en dos palabras. Nosotros, mi esposa y yo, trabajábamos detrás de las Torres Gemelas, y ese día teníamos que estar allí a las siete de la mañana. Ya nos habíamos levantado para irnos, eso nos hubiera tocado encima, pero directamente, estábamos en la, en la, en la, en la, en Gobernos Island, que está ahí, ahí encima. Nosotros veíamos las Torres encima de nosotros todo el tiempo. Pero esa mañana, esa mañana, cuando ya nos preparábamos para salir, el Eterno hizo que, que mi esposo, de alguna manera, le habló al corazón e hizo que nosotros no fuéramos a trabajar ese día. Nos protegió de haber, haber sido, de haber recibido el impacto de toda esa destrucción. Eso fue algo inolvidable. Eso ocurrió un martes. El siguiente lunes, el siguiente lunes, íbamos a empezar otro, porque ya no podíamos volver ahí, ustedes saben, la destrucción. Íbamos a empezar en otra base militar, en, 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 en Staten Island y saliendo hacia New Jersey, que fue la base militar que explotó, que eran los recursos de gasolina que explotaron el lunes siguiente, que se había pensado inicialmente que era como otro atentado. Ahí nosotros íbamos a estar, y por segunda vez, el Eterno nos devolvió, cuando ya nos faltaban solo unas pocas millas para llegar. No, ¿por qué les cuento esto? Porque el Eterno, así como hace el juicio y el castigo sobre el que es resistente a su palabra y el que, y el que empieza a edificar por su cuenta, por no creer en la palabra del Eterno, protege a los que creemos en él. Y eso es real. Y hoy, en medio de toda esta calamidad que se está levantando, yo lo único que quiero dejarle a ustedes en el corazón es eso, es tenemos la prueba de la, de la, de la protección del Eterno, de esa protección sobrenatural, dos veces en menos de una semana, dos veces protegidos de una, de, de, de esto tan terrible que fue. Y teníamos que estar allí presentes. Así es el Eterno, el Eterno es fiel. Nosotros no podemos, no podemos, nosotros tenemos que aprender del pasado, no como hizo, como dice aquí la palabra, que Efraín se, se olvidó del poder del todopoderoso. Entonces, terminamos este, este versículo ya con todo el resto, ya lo habíamos leído diecisiete. Por tanto, el Señor dice bien, el juicio no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en los huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, si toda vocabla es propósito, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Fíjense, fíjense, este verso diecisiete, el Eterno está diciendo la maldad de la casa de, de Israel, pero de todas maneras está diciendo, pero mi mano sigue extendida. Ese es el, ese es el elojín que nosotros tenemos. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Es decir, el juicio viene, pero, dice, por la ira de Yahweh de los ejércitos, se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará la mano derecha, que tendrá hambre, comerá la izquierda, no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Todo esto que está siendo anunciado ahora, de escasez, de hambre, de todo, son juicios del Eterno por la desobediencia. Pero miren el verso veintiuno, y con esto terminamos hoy. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Y cómo sabemos que esa mano sí estaba extendida? Porque nosotros hoy somos testigos de que el Padre envió a Yeshua realmente, nació, vino, luz nos resplandeció, nos quitó el pesado yugo, y ahora nos lleva a reconocer otra vez nuestra identidad israelita. Pero para que nos sometamos a la palabra del Eterno, no para inventar lo que cada uno quiere, como hablamos al principio con la identidad de Yeshua. Ya tenemos que tener temor del Eterno. Es que salir a inventar, a inventar simplemente, pues porque sí, porque sin ninguna, eso trae un juicio que viene muy, muy grande sobre el mundo entero, pero lógicamente con más severidad sobre Israel, sobre las dos casas de Israel, porque al que más se le da, más se le demanda. Así que espero que la próxima semana el Padre nos dé la vida y nos dé la fuerza para continuar estudiando este libro del profeta Isaías. Pero yo espero que todo lo de hoy haya dejado un mensaje en su corazón, haya dejado esa inquietud por saber realmente quién es Yeshua y jamás apartarse de él por atender a las palabras de los profetas y regresar en obediencia a la palabra del Eterno. Que el Eterno lo bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos guíe, que nos dé un corazón de carne, que ame sus mandamientos, que nos ayude a postrarnos delante de él, que nos ayude a rebajar, a quitarnos del todo toda arrogancia, todo desafío al Eterno, toda burla a su palabra y que nosotros nos podamos someter bajo sus alas, creyendo al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, que a pesar de nuestro pecado, continúa con la mano extendida. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video.